Hola, buenas, hoy os voy a enseñar un truquito para conservar las hierbas aromáticas, hierbas frescas que utilizamos en la cocina, como puede ser cilantro, aquí tenemos cilantro, albahaca, tomillo romero, cebollino, menta, salvia o tantas otras que pudiéramos usar. Para conservarlas, cuando tenemos un manojo muy grande y no sabemos qué hacer con él, una de las opciones es conservarla en el congelador. Durante unas semanas no habrá problema de esto, hay que lavar las hojas, las secaremos bien y las conservaremos en una cubitera. Hay mucha gente que la pica y lo echa directamente sin ningún tipo de envoltura, sin embargo, la hoja de esa manera, solo picada y echada en la cubitera, se nos va a enranciar, es fácil que cambie la textura y sobre todo que los aromas desaparezcan por completo. Un truco es cubrirlo de grasa, la grasa que más utilizamos en casa, ejemplo, mantequilla, aceite de oliva, margarina, lo que más nos gustara. De esta manera, el oxígeno no llega tan fácilmente a las hojas y cuando queremos usar la hierba por su aroma, tenemos todavía bien conservado este. Así que, bueno, espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica. ¡Hasta luego!